Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal Mundo TV Show, donde recibe las noticias más importante del país y el mundo. Si eres nuevo, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que subo al canal. Muere joven luego de ser perseguido y baleado por varios hombres en constancia. Mundo TV Show La Vega, cámara de seguridad, captó el momento en que última nombre a tiros la madrugada de este sábado en el sector El Millón del municipio Constanza. El oxizo fue identificado por el apodo del gringo, quien fue brutalmente asesinado al momento de que dos sujetos le persiguieron y el oxizo trató de esconderse, siendo encontrado por uno de los sujetos, el cual le disparó sin piedad en varias ocasiones. El cuerpo sin vida del gringo fue llevado hasta la morgue del hospital Pedro a céspedes del municipio de Constanza. Los hechos de violencia en el municipio de Constanza se han duplicado en los últimos meses, lo que se han duplicado en los últimos meses. Hasta ahora las autoridades policiales no se han expresado sobre el lamentable hecho de sangre, donde los municipios del Valle de Constanza, una vez más, se atemorizan por la falta de seguridad en sus calles. Se informó que la policía inició una investigación sobre el hecho. Adolescente se clava destornillador de manera accidental en Ato Mayor del Rey. Ato Mayor, un menor de edad, resultó herido tras clavarse de manera accidental un destornillador en la parte baja de la espalda en un hecho ocurrido en esta ciudad. El menor de quien reservamos su identidad por cuestiones legales, recibió atenciones médicas en la emergencia del Hospital Provincial Dr. Leopoldo Martínez, luego fue referido a un centro de salud de Santo Domingo. Según la parte policial, el menor se encontraba trabajando en un taller de evanistería cuando de manera accidental se hirió. La uniformada manifestó que el menor al ser cuestionado no indicó las circunstancias, supuestamente solo expresó que fue de manera accidental. El hecho ocurrió el jueves en hora de la mañana. Gracias por ver el video.